Un saludo para todo el mundo por ahí, cajero. Este video es para informarles que el 22 de julio vamos a estar en The Play, Miami. 22 de julio, Aldo Lardiano, Silvito el Libre, invitado a Sorpresa. Nos vemos el 22 de julio en Miami, The Play. La cueva, chamaco, la cueva.